Ten Silverio Animation, siempre estamos adelante Compártelo pa'lante, tiralo pa'lante Aquí en el Pei Coco siempre tienen... Mira la calemba, pelanda más plátana Tú estás muy a la gana Cuida si tú estás quillao Porque te recontamos el papel de baña que usanda Porque usted malgastanda el papel de baña Dique poniéndoselo a la tapo Pa' poderlo sentarla Plivando en fina Tú estás aprovechando de que la chino está enfermo Ella nunca me abusando de mí así No, nada más te mete la cara en el inodoro Cuando no lo bajas Después de hacer el do Jocó, vamos pa'l monte Que hay un pozo que está lleno de macos Pa' pegarle pedraja Ay no, HDP Yo teniendo muchas cosas que hacerlo La chino está enfermo Y a mí me tocando todo lo que ella haciendo aquí Desde atender esto Hasta salir a pegar cuello con princesa Yo me jolame haciendo la loca Y me voy a verlo como ella sigue Verdo Calemba Dale HDP la sobra de Chofana Que dejó beauty Sí, yo era un americano científico de la NASA Vine enamorado de la Kisti Me quitó todos los cuartos Ay, ay, ay Pero ven acá Tú me dijiste que tú eres un sicario de Pablo E. Cobalt Ah, sí, sí Pero eso fue antes de yo volverme salcero E irme pa' Nueva York Estudiar pa' ser científico Y que me contratara la NASA Sí, sí Mi vida ha sido un solo babo Capri Yo estaba preso con Rochi También ahí fue que él me robó La macota Donde estaban todos los temas Que él ha pegado Qué bajo tú has caído Ñango Grabando con este Tecachi Dándole luz a este cooperador con Federico Oye, algo tengo que hacer Pa' ganarme la uprachada Yo te voy a poner a coger my view Que la tiradera de Vicente embizarra Oh, pelochini, ¿qué fue ahora? Pareciendo que el princeso te entlando a galleta otra vez Ay, no me hable, Coco Que tengo mucha náusea Todo lo que como lo vomito Ay, que tú vives comiendo vainas lalas De eso es que ustedes los chinos comiendo Y viven bebiendo lomo mala Yo no aguanto Tendré que ir al médico Pero tiene que ser uno que esté bueno Pero si es un médico ¿Por qué tiene que estar buena, eh? ¿Y quién se va a estar encuelando Adelantele a un tipo que no le guste, eh? Si es así yo te acompañando Yo no te dejando sola, mi amola Y no es mierda que me pegue cuelando Espérate, espérate O sea que Cachapa le entró a planazo Y abatazo a Capricornio Por fin alguien lo hizo Y si Ñango no se mete Le arranca una oreja Pa' que repete el tigueraje No puede ser que usted apoye A este delincuente Pero tú también eres un delincuente Y ahora indigente Tú duermes donde yo meo Ja, 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 ja Tierra, tengo un nuevo ayudante Ya que Ñango desertó Mírelo ahí Pero él te ha vestido como yo Eso es plagio Ay, uff, plagura Se queda con mi cama Mi cocina Se viste como yo Y a todo le enseña como si fuera ñato Así no Está bien, eso yo lo aprendo Yo monto motor ¿Qué tan difícil podría ser Aprender a volar un avión? Además esos aviones deben de funcionar con Siri Sí, Siri La del iPhone Tú le dices Oye Siri Cocíname un sancocho Y te lo cocina De verdad, mano Oh, pues me colgó Como si yo soy un piloto cualquiera Eso es el seguro Que no me pueden pagar El milloncito de pesos mensual Ay, HDP Estoy muy cansada La chino tiene dos semanas Vomitando Todo lo que comienda Como cuando tú me obligando A comer los hongas del monte Que la china está así ¿Tú te imaginas que te preña? Ojalá no sea de mí No La chino no pudiendo Tapeñar Yo soy muy joven Pa' tener muchacha Olo Llévate de mí Esa mujer tapeñar Felicidades, Coco Vas a tener un hijo Ay, coña, pelo, mija No va a pasar lo hambre Tú va a ver a Olo Claro que no Él tendrá un papá que es vago Y que no sirve para nada Pero la china no permitirá Que tu hijo pase trabajo Claro que no Yo voy acomplando Todo lo que necesita mi muchacha Voy a ayudar Genia Y a Cachapo Atracando Y voy acomplando Todo lo de mi muchacha Tú, Babelo Tato, compadre Porque ese muchacho Tiene que tener un padrino Solvente Y que lo represente Ey, compadre Vaya haciendo la litro De lo que necesitaba Para mi muchacha Déjame ir donde Cachapo Para empezando a trabajando Esta noche con él Vamos a ver Necesito pamper Leche Ropa También necesito romo Porque un padre responsable Le compra romo Para que cuando aprenda a beber Ya tenga par de años De romo clavado Oye, tú empezó mal A todos los que nos lo tiramos Tú lo conoces Este negocio no se maneja así Cachapo Mi muchacha tiene el mejor padrina Esa idea del romo Fue dula Dula Si los padres De nosotras Hubiendo pensando en esa Nosotras no hubiendo Pasando tanta Trabaja Bueno Fue difícil Pero tenemos todo Lástima que tuviste Que acostarte Con la golosa Para comprar la cuna Yo por mi muchacha Haciendo lo que sea HDP Además Ya yo delinqueando Otra vez Se portar en cola Contigo No fue tan mala Dime Coco Yo espero que la sorpresa No sea un trío Con princesa Ya te dije que no Milando Completo lo de nuestra hija Que se llama La Tolentina Tú sabiéndola Por la mona Tolentina Pero tú estás loco Yo no estoy pleñada Son cuatro quites Que tengo Yo te dije Coco Que te estabas apresurando Había que confirmar Mile coña Y yo haciendo Tantas sacrificias De estos cuatro quites Usted aunque sea Paliendo una Coña Coco Yo tengo Demasiado trabajo Suéltame en banda Milachino Yo hasta Beliqueando Con la golosa Usted teniendo Que paliéndome Una muchacha Coña Esperando Bueno En lo que se averigua El caso Esta leche No se va a perder Opracha Yo sabía que tú Terminarías así Ratica En polvo En Silverio Animation Siempre estamos adelante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante Actiones Pei Coco Siempre tienen su mediante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante No te quedes con él Y pásalo pa'lante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante Porque en Silverio Animation Siempre estamos adelante Compártelo pa'lante Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante Compártelo, pártelo, pártelo, pártelo Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante